¡Feliz jueves, señoras y señores! 7 y 13 de la noche. Bienvenidos a Cosas de la Vida. Antes de entrar en materia, déjeme mandar una felicitación a don Felipe Ávila, que cumple años hoy y que es papá de una niña a la que yo quiero mucho. Se llama Vianey Ávila y es la que me hace estas preciosidades de uñas todas las semanas. Gracias. Señor, que Dios me la bendiga. Muchas felicidades. Muy feliz cumpleaños y felicidades por esa hija que tiene que es un sol. Vamos a hablar de esas mujeres que ante el abandono de su pareja se dan una segunda oportunidad, lo cual, creo yo, es normal. Más cuando algunas de ellas, pues se enviudan, ¿verdad? Pero desafortunadamente hay casos donde la sombra de ese hombre o inclusive de la suegra sigue presente. Y esto, por supuesto, les impide iniciar una nueva relación. Mi marido me abandonó y mi suegra no me deja rehacer mi vida. Es nuestro tema y córrela. Vámonos, trompitas. Vamos a Charly. Mi cara no entiende que tengo derecho a rehacer mi vida. Ella quiere que le guarde respeto a su hijo haciendo que él me abandonó. Voy a luchar por mi nuevo amor. Le pesa a quien le pesa. Hola, Rosario. Tú no fuiste la que enviudaste. Tú fuiste a la que le abandonó el marido, ¿verdad? Sí. Bueno. Hace 11 años tú viniste de Oaxaca en busca de mejores oportunidades. Sí. Y te encontraste con Francisco. Te enamoraste, te casaste, tuviste dos hijos. Y después él, digo, además, no te dio ninguna buena vida, te faltaba el respeto mucho y terminó por abandonarte. Me pegaba, me pegaba y la verdad es que mi suegra se mete mucho. Me ha pegado hasta mi suegra. Y eso no se vale, Rosio, porque hasta mis hijos, ¿ves? Si es que yo ya no puedo más vivir aquí. Yo me he querido salir de su casa, pero no me deja. Voy al mercado. A ver, mi reina, a ver, mi vida, ¿quién no te deja salirte de ahí? Mis suegras. Y te pregunto, perdóname y con todo respeto a las suegras, que son buenas suegras, pero ¿quién es tu suegra para impedirte a ti como ser humano que te salgas de ahí? ¿Cómo te van a tener como verdugo? Más aún, cuando, oye, hace tres años el marido te abandonó. Se fue con otra mujer, ni siquiera, o sea, porque se fue a trabajar a otro lado, nada. O sea, a sabiendas de la suegra, buscó a otra mujer, se fue, dejó a Rosario encargada con su suegra, o sea, con la mamá de Francisco, y con los dos hijos. Y tu suegra se ha encargado de hacerte la vida imposible. ¿Cómo lo permites tú, mi reina? Es que ella dice que le guarde respeto a su hijo, lo cual nunca me lo guardó a mí. Él me pegaba, ella también me pegaba. Incluso han ido amigos, y hasta me los ha corrido, Rocío. En serio, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Me ha golpeado hasta mi suegra, yo ya no puedo, en serio, yo ya no puedo. Rosario, Rosario, pero a ver, tú estás casada legalmente con Francisco. ¿Por qué no te has divorciado de él? No me quiere dar el divorcio. No, no es que quiera, mi rey, o sea, mi reina, no es que quiera. Si ella te faltó al respeto, si te abandonó con tus hijos, si ni siquiera vives en una casa que él te puso, vives con tu suegra, te tiene que dar el divorcio ahora. Eso para empezar. En segunda, te quiero preguntar, ¿toda tu familia está en Oaxaca o por qué tú vives con ella? Sí, toda mi familia. Yo me vine desde los... hace 11 años yo me vine aquí a México. Y pues, para yo, este, mandarle dinero a mi mamá, o sea, ya es muy, muy humilde. Entonces, yo no he visto a mi mamá y pues no tengo nadie, no tengo... Pero no tienes contacto con tu familia, no sabes dónde estás, qué ha sido de tu vida, la historia con Francisco, ¿no sabes nada de ella? No tengo nada, Rosario, no, ni... Si yo quisiera salirme, no tengo dónde ir. Mis hijos son los que más me preocupan, mis hijos. Yo por mí, pues, vivo en la calle, pero mis hijos no quiero que pasen esto. No, la calle tampoco es un lugar seguro para absolutamente nadie, ¿no? Para vivir ahí menos. Rosario, ¿tú perdiste contacto con tu familia por decisión propia, por vergüenza, por qué? Porque yo cuando me junté con mi esposo, mi suegra nunca me quiso. Entonces, yo ahí perdí contacto con ellos, yo no me dejaba ni salir. Entonces... Pero tú te carteabas con tu mamá o le llamabas por teléfono o algo. No, no tenemos dónde comunicarme. Nada. No. ¿Saliste de ahí y has de cuenta que te moriste? Ajá. Como si la tierra me haya tragado. No. ¿Y no te importa? Yo quisiera estar con mi mamá. ¿Y por qué no te has ido con ella? Porque yo he sufrido mucho, Rocío. En serio, yo he sufrido mucho. Yo quiero que mis hijos, no quiero que eso le pase a mis hijos. A ver, Rosario, quiero entenderte. ¿Sufrir mucho es de dónde vienes? A una ocasión es mi suegra me ha humillado. No, pero yo... Me ha dicho cosas. Espérame, mi vida, mi vida, pero sin que dejemos de hablar de tu suegra, ahorita quiero que hagamos un paréntesis. Yo quiero hablar de tu familia. ¿Por qué no has recurrido a tu familia? A pesar de que hayan pasado tantos años, la familia es la familia. Y ahí, ahí están en Oaxaca. Yo creo que es un lugar más seguro que vivir con tu suegra, mi reina. ¿Por qué no se te ha ocurrido ir para allá? ¿No quieres ir para allá? No. ¿Te quieres quedar acá? Yo me quiero quedar aquí. Que mis hijos no pasen lo mismo que yo he pasado. Pero están pasando peor, porque están viendo cómo te maltratan. ¿Tú cómo crees que estén viviendo todo lo que están...? Mi hija me ayudó con mi suegra porque me han dado a pegar. Y mi suegra, mi hija, le gritaba a mi suegra que no me pegara ya. Entonces, pues, yo ya no quiero eso para mis hijos. Sofren mucho mis hijos. Yo por mi, mira, yo ya no aguanto más. Yo ya no aguanto más de plano. Ahora yo ya encontré otro amor y mi suegra no me deja rehacer mi vida. Platícame de Rodrigo. Esa es la persona en la que tú has puesto nuevamente esperanzas y tu corazón y demás. Sin embargo, antes de que me platiques de Rodrigo, quiero recordarte, Rosario, tú sigues casada con Francisco. Lo quieras o no, sigues casada con él. Sí. Y tienes que divorciarte de él antes de pensar en tener una relación con Rodrigo. Sí. Digo, te lo digo para que no te vayas a meter en líos legales. Y además porque yo creo que vale la pena que te des a desear, que te des a valorar, ¿no lo crees? Sí. Rodrigo te propuso vivir juntos. Sí. Este, excepto él quiere mucho a mis hijos. Nos lleva a todos los dos, Rosario. Los quiere. Lo cual nunca he hecho mi impuesto con mis hijos. Darle el amor a mi hijo. Hay ocasiones que en la primaria le preguntan que... ¿Dónde está su padre? ¿Y yo qué le digo, Rosario? ¿Nunca ha ido a la primaria de tus hijos? ¿Nunca ha ido a revisar una boleta o alguna junta? El día de padres le dicen que hagan un regalo para su padre. Entonces a él le dicen de cosas a sus compañeritos. Yo ya no puedo más con eso, Rosario. Entonces yo ya quiero una persona que vaya, que él se acerque como su padre. Porque yo lo voy a aceptar. Ellos, él quiere mucho a mis hijos. Ellos quieren mucho a él. Entonces yo ya quiero hacer mi vida otra vez, Rosario. Pero mi suegra no me deja ni sacar a mis hijos. Pero a ver, Rosario, ¿tú quieres rehacer tu vida solamente por tus hijos, por darles una imagen paterna, o porque tú así lo deseas y crees que Rodrigo puede ser o es una buena persona, un buen candidato? Yo la verdad porque yo así lo deseo y yo quiero que esté con mis hijos y quiero que esté con nosotros. Yo quiero ya ser feliz, Rosario. Quiero que mis hijos ya también sean felices. Yo no toda la vida voy a estar viviendo esto, lo que estoy viviendo con mi suegra. Ni con mi esposo. Oye, es verdad que cuando tu suegra se enteró, porque obviamente Rosario fue y le dijo, oye, ¿sabes qué? Conocí a una persona, yo creo que ya me voy a ir de aquí. Ella prácticamente ya estaba de salida cuando la suegra, es verdad que te empezó a golpear y por último se encerró con el niño y no salió del cuarto con tal de que no te fuera. Sí, pues me llegó a empujar, me dijo que yo a los niños no me los iba a llevar, que ellos se quedaban ahí. Entonces pues me pegó y pues yo no pude sacar a mis hijos, por eso yo no me he podido salir de ahí, porque yo me quiero llevar a mis hijos, a mis hijos lo único que me quiero llevar. Y todavía le habló a su hijo, a Francisco, que por supuesto vive con la otra mujer, el marido, el todavía esposo de Rosario, llegó a la casa a las tantas de la madrugada con la otra mujer, con los otros hijos de ellos dos, con los hijos a la casa de su madre y levantó a Rosario a punta de cachetada. ¿Cierto o falso? Sí, Rosario. Qué falta de respeto, pero además, qué falta de conciencia por parte de Avelina. Avelina es su suegra, ¿cierto? ¿Por qué consiente que tenga un amante que llegue a su casa con otros hijos, no respeta a su nuera y todavía encima le reclama, la golpea, le impide salir de ahí? De verdad que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y yo creo que también, Rosario, independientemente de la necesidad que tengas de quedarte ahí, todo ha pasado porque tú de alguna manera lo has permitido, lo has consentido. Déjame pasar a Avelina, por favor, adelante. 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 ¿Cómo está? Muy bien, llegando, molesta. Sí, molesta porque, señora, si usted es una agresiva, ¿no? Yo aquí a esta mujer la vengo a ver, así, a decir todo lo que es esta mujer conmigo. ¿Por qué no le dice cómo me pesó? No, eso es mentira, yo no le he pegado, yo no le he pegado. Me ha pegado. Desde que mi hijo se fue a trabajar a Querétaro. ¿A trabajar o a vivir con otra persona? No, a trabajar se fue. ¿No vive con otra persona? Sí. Hoy tiene razón, vive con otra persona. Ajá. Pero él se fue a trabajar. ¿Y eso es normal, señora? Sí es normal porque es mi hijo. No, no, no. Es hombre. No, 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 no. Es hombre y es mi sangre. Señora, señora, él es hombre, nosotros somos mujeres. Sí. Y el respeto debe ser entre las dos personas. No nada más entre mujeres y entre hombres. Sí, pero me dejó a mi muera para que yo, para que viviera conmigo y con mis nietos. Y se fue mi hijo a trabajar. Y que resulta que este día anda de loca, de fácil. El otro día entro a la cocina y encuentro al repartidor de agua. Ya la está acariciando de las rodillas. No es cierto. Es que me caí este día, Rocío. ¿Qué cuentas le voy a entregar yo a mi hijo si me la dejó en la gargada? No, no es cierto. Eso no es cierto lo que usted está diciendo. ¿Cómo la voy a querer? ¿Cómo la voy a querer si, ahora sí, apenas se conoce a mi hijo y ya se va a la cama con él? Dígame. ¿Con su hijo? Con mi hijo. Con su hijo está casada, ¿no? Se casó. Pero cuando mi hijo apenas la conoció, se fue a meterse a la cama con él. Un día amanezco y ya está en la cama con él. ¿Por qué no le desgusten cómo me pegó, cómo me empujó? A ver, señora. Eso no es cierto. Sí, me pegó. Al final todo lo que me está diciendo son problemas entre marido y mujer. Sí. En las que usted, señora, usted no debió ni haber participado. Usted como madre de ese señor irresponsable que es Francisco, creo yo que hubiera... No, espéreme instantito. ¿Se fue a trabajar, mango? No, se fue a trabajar. ¿Dejó a su esposa con hijos? ¿Se fue con otra mujer? ¿Y ahora ya regresó? Sí regresó. ¿Se recibe el dinero? ¿Dinero que no ha visto la mujer que lo tiene que recibir? Porque yo no recibía. Déjeme decir. Ay, ¿por qué no se lo dice? ¿Usted es la esposa? Yo soy la mamá del de Francisco. ¿Quién tiene que recibir el dinero de la esposa, señora? No, usted déjala. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Apoyo como los de nuestros amigos de apoyo económico que precisamente nos prestan desde 1,500 pesos hasta 50,000 pesos en sólo 24 horas. Vienen las épocas donde se gasta más de la cuenta, no lo haga, pero si necesita dinero para alguna emergencia o para la cuesta de enero, recuerde que puede llamarles ya, ahorita mismo, ellos están esperando su llamada al 11-024-1000, anótelo, 11-024-1000 y conviertan sus días de preocupación en verdaderas noches de paz. Brinden de verdad paz y felicidad, porque con apoyo económico el dinero ya no es un problema. Llámenle que verá que se lo resuelve. 7 de la noche con 26 minutos, es tiempo de hacer una breve pausa comercial. Regreso rapidísimo, no se me vaya, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.